Como sabrán, justo este año, sí, en este pleno 2023, Disney está festejando sus primeros 100 años de existencia, ya veremos cuántos más dura. Pero ahorita ya lleva 100, que debo decir que es un gran logro de existir y traernos año con año distintos proyectos. Obviamente se esperaría que este año sería algo increíble para ellos, pero lamentablemente no, no lo ha sido. No ha sido un buen año para la compañía, sino que ha sido todo lo contrario. O sea, en vez de irles bien, les ha ido de la re chingada, no? Porque yo creo que es un arrastre de los otros años y se ha manifestado, vino a tocar en el 2023, no? Y bueno, también está pasando por yo creo que si no es uno de los peores, porque quizás creo que tuvo un peor tiempo cuando hubo unos cambios de animación. Creo que ahí estuvo peor todavía que ahorita, pero si este es uno de los peores de su historia, también queda así como nivel memorable de mal pedo, memorable mal pedo, no? O sea, no es memorable porque sea buena idea, no sea por algo positivo, sino es por algo negativo, o sea, lo va a recordar como uno de sus peores años. Quizás no el peor, pero sí uno de los peores de su existencia, no? Total, primero la compañía, pues saben que está pasando por un riesgo de bancarrota. O sea, está en números rojos, que tampoco quiere decir que si está en números rojos va a desaparecer de la noche a la mañana. No, por qué? Porque tiene muchas cosas en su poder que, pues en el peor de los casos, güey, es como cuando uno tiene, tú tienes tus cosas que compras y ya dices cuando no mames, si me está cargando el payaso, pues las vendes o las empeñas o la chingada, no? Lo que sea, pero tú teniendo ese tipo de cosas puedes salvarte, no? De cualquier situación, de alguna situación mínimo para tragar, cabrón, no? Pues en el caso de Disney es más o menos lo mismo, porque si no, si les está yendo mal, pero tampoco es que estén así de no mames, no? O sea, si pueden en el peor de los casos vender sus franquicias para seguir a flote, incluso podrían vender los pinches parques para que la situación no se los traguen, no? O sea, evidentemente si están mal, pero no es que ya estén así como en el cuello hasta con el agua hasta el cuello, perdón, pero si, si les está yendo mal. No es que les esté yendo bien. También debo aclarar que no es la única compañía a la que le está yendo mal. A muchas de las compañías también están pasando la de la re chingada, pero obviamente la que más resalta y la que nunca le había pasado esto, pues es a Disney, no? Y bueno, nunca antes había visto que Disney tuviera que despedir a tantas personas de distintos niveles. Yo nunca había visto, digo, en el pasado quizás no tenían tanto trabajador, no? Y no era tan evidente, pero ahorita que tenían un madral y los tienen que hacer en recortes ya despedirlos, pues si está medio cabrón. Lo curioso es que ha sido como muy parejo. O sea, si han despedido desde personas que trabajan en los parques hasta altos mandos que se les pagaba un dineral, claro, no? Incluso me pareció súper raro que despidieran a gente importante, personas que en su momento le dieron éxitos a la compañía y le dieron dinero y aún así los despidieron. Pero imagínate cuánto se les paga al mes un ferionón, no? Incluso algunos de los productores de Pixar de toda la vida se fueron a la chingada. Incluso la encargada de inclusión, que ella es la culpable, no? No, no puedo decir que ella sea la culpable, pero la verdad, muchos de los errores y cosas que están proyectos que no han resultado bien, que han resultado fracaso, vienen de estos casos de inclusión. Y fueron estas personas que contrataron y curiosamente, todos, todos los estudios que contrataron a esas personas que se encargaban de la inclusión, a todas esas personas que contrataron ya las despidieron. Disney dijo que no la había despedido. Disney dijo que ella sí iba a ir a hacer otros proyectos, pero bien así se la acomoda, ¿verdad? Claro, güey. Pero bueno, también han metido la pata con el universo de Marvel, no? Produjeron un montón de proyectos innecesarios, güey. Cosas que dices tú, ¿eso quién no pidió, cabrón? Como el chanchín miedo, Miss Marvel, She-Hulk, ¿no? O sea, ahí está padre, pero no les quedó bien. Entonces han metido mucho la pata, ¿no? En vez de traer ganancias, ha sido lo contrario. Han logrado alejar al público y los que se habían quedado se han hartado de estos, de tan soportar tanto contenido, pues terrible, ¿no? Yo de repente, pues decía, bueno, vendrán cosas mejores, se viene lo mejor, ¿no? Y digo, bueno, Ternas no estuvo tan mal, pero después seguían y seguían y ya llegó un punto en el que dices tú, no, ya basta, güey, ¿no? Nunca se ha visto antes que me tiran la pata a este nivel, pero bueno, tiene que ver con el cambio del que estaba al frente de Disney, que era Bob Chapek. Porque Bob Iger se había ido y bueno, estas opciones que pusieron de inclusión forzada, un montón de cosas que creo que durante dos años se concretó esto. Y el resultado vino ahora este año, 2003, y todavía no están pagando los platos rotos de malas decisiones, que eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, respecto a las producciones de Disney, no Marvel, pero producciones de películas en general, no mames, nada les ha resultado, güey. Todo ha sido fracaso, tanto a nivel Disney Plus como a nivel cine. Nunca se cumplieron sus metas, incluso proyectos que ellos esperaban que le iban a romper, que yo no sé cómo diablos, como con The Little Mermaid o con La Sirenita. Y yo dije, no, no chingue, eso es que yo les decía. Y la gente creía que yo estaba como a favor de la película y que creían que yo me iba a enojar si hablaban mal de La Sirenita. ¿A mí qué me vale Mauser, cabrón, y que fuera el productor? No, güey. O sea, yo desde un principio dije, esta madre no le va a ir bien, ¿no? Que la chica sea talentosa y me parezca guapa. Es una cosa, pero que le va a ir bien, nunca en la pinche vida. Y bueno, ¿qué pasó? Le fue de la rechingadísima. O sea, no obtuvo las ganancias que ellos esperaban. Ellos, imagínate, ¿cómo voy a creer que querían mil millones, cabrón? Se quedó por abajo de 400. Entonces ellos querían mil millones, que eso fue lo que hizo Aladín, que eso fue lo que hizo el Rey León. Y al ser La Sirenita, que de hecho es una de las animaciones más populares de ellos, obviamente esperaban unos números grandes. Pero pues no mames, aquí queda claro. Ya por eso despidieron a la encargada de inclusión, que esta no fue la mejor decisión. Y es cuando yo les decía, pues no mames, es que si me preguntan a mí, yo no lo haría. ¿Por qué? ¿Quieres dinero o no quieres el dinero? No, pues ahí está la respuesta, ¿no? Tal cual. Pero bueno, también los proyectos de su filial Lucas Films, que evidentemente también es Disney, no funcionaron nadita, cabrón. Nada, a todos les fue de la re chingada. Arruinaron a Mandalorian metiendo a la otra tipa, y que yo ya soy la nueva Mandalorian, y Mando queda como personaje y todo pitero, no. ¿Cómo voy a creer que el show estaba tan chido y ya le dieron en toda su Mouser? Y luego la serie asquerosamente terrible de Obi-Wan, que no mames también. Qué pereza, qué producción tan pitera, cabrón. Se ve el set de dos varos, cabrón. Y para rematar, nos lanzan una Indiana Jones con una Indiana viejito, que ya no se puede mover, que se queja de todo, y que una tipa lo quiere reemplazar en la película. No mames, güey. Asqueroso, cabrón. Entonces, en vez de ganar dinero con esto, salieron perdiendo. De hecho, me acabo de enterar de que es un dineral el perdido por Indiana Jones. Es un dineral. O sea, es un dineral. Luego, hasta una demanda ya les causó la película por mostrar una mochila que ni es, cabrón. Pero bueno, creo que perdieron como 300 millones o más con esto. Un dineral, cabrón. Es un dineral de pérdidas, ¿no? Pero bueno, las películas de Pixar también no se quedan atrás. No se quedan atrás, perdón. Solían darles dinero. Tampoco dieron frutos este año. Este año es, este año es, este año. Pues Elemental resultó ser uno de los peores proyectos jamás creados de Pixar. Es que es terroríficamente mala, cabrón. Si ya la vio. Yo me dormí. Es un somnífero visual. Terrible, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Denota que necesitan tanto en general como en proyectos de esta compañía una reestructura y cambios porque no están funcionando sus ideas. Pero esto es en general a nivel compañía. O sea, no nomás es Pixar que está mal, sí, pero en general ve todo el arrastre de porquería. No puede ser que Disney esté en este punto tan mediocre. Aquí algo está muy mal a nivel interno, pero súper culero, ¿no? Y bueno, para rematar, güey. Aún quedan algunos, aún quedan algunos estrenos de este año que no tienen nada de buena pinta. Desde ya se puede concebir o se puede intuir que les va a ir de la rechingadísima como esta película que ya hice en la reseña que se llama Haunted Mansion o Mansión Embrujada. Le fue súper. Apenas están en esta semana, güey. Pero neta que le va a ir súper de la rechingadísima porque es aburrida y tediosa y mala. Mala, ¿no? O sea, va a ser un tremendo fracasazo. Y le sumamos a The Marvels, ¿no? Que también ya viene pronto. Creo que la movió en noviembre, ¿no? Y no mames, este... ¿Ellos creen que les va a ir bien? No creo. La intentaron editar, la intentaron salvar. Pero esto ni con... Ni aunque pongas el santo de cabeza. O sea, nunca en la vida. Esta madre no le va a ir bien nada. Nada, nada. Pero bueno. Le invirtieron un dineral, eso sí les voy a decir. Y yo no creo que vaya a tener buenos resultados. ¿Habrá gente que le vaya a gustar? Pues claro. Pero en general necesita ser un éxito. Y lo veo muy dudoso. Usted me dirá si cree que sí, ¿no? Pero bueno. Debido a esta pésima situación y, bueno, tan malos resultados. La compañía ya está pensando en mover algunos de los estrenos que restaban de este año, 2023. Mejor mandarlos al 2024. Pues para ver si en ese año, que de hecho es un año donde casi no va a haber estrenos. Porque no mames, no, la huelga está en pleno apogeo. Pues a lo mejor brillan, ¿no? Pero sí queda algo muy en claro. No sé si sea esto en general. O quizás yo lo esté viendo desde ese punto de vista. Pero es que pareciera que la gente ya no se le puede ver la cara tan fácil. O sea, ya no se les puede ver la cara de pendejos como antes. No sé si es eso. Porque de repente sí. ¿No? Ahí está Barbie. Pero de repente a veces la gente ya agarra el pedo, ¿no? No sé. A lo mejor es por mala calidad. O a lo mejor es otro motivante la situación económica. No lo sé. Pero sí me queda claro que los proyectos que han lanzado no son buenos. Y por eso yo puedo decir que es la calidad. Pero no necesariamente porque de repente me doy cuenta que la gente no ve la calidad. Entonces, pues ahí está. No sé qué sea. El chiste es que sí le estoy yendo a la re chinga. Eso sí. Eso sí. Pero bueno. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Creen que todo es culpa de la calidad de los proyectos? Yo culparía esto. No sé si la gente refinó gustos. Porque de repente no es cierto. Las compañías lo saben. Las compañías son muy listas. Y las compañías hacen estudios. Y saben que la gente, bueno, se suele consumir cualquier cosa. Nomás en dulce se la poquito y se la tragan, ¿no? No, en poquito. Y así se vuelve viral algo y se lo tragan. Entonces, quisiera creer que esto es por ello. Pero de repente me topo con mucho comentario y digo, madres, ¿no? Entonces, no. Entonces, no, no es por ahí. ¿Creen que la compañía mejore para el 2024? Pues no le queda de otra. Digo, como dije al principio, no es que se vaya a hundir ya. O ya vaya a desaparecer a la chingada. No, tiene mucho para vender. En dado caso, vende, no sé. Tiene un montón de catálogo. Tiene un montón. Tiene loot. Tiene Star Wars. Tiene mucho material. O sea, tiene muchas franquicias. O sea, no se hunde porque se hunde ya. Pero sí, neta, güey. Sí tienes que pensarle ahorita. ¿Qué voy a hacer? Porque si sigas así, güey. Pues eventualmente vas a tener que empezar a vender tus cosas. Pues eso es lo que pasa. Pues ya ni modo. Y luego que le fue súper de la re chingada también a esta serie, a Secret Invasion. Que a mí al final, digo, después de la aburrición de toda la serie, me gustan las revelaciones que tuvo la situación final. Si es muy clichés que a Marvel, pero no me pareció tan terrible. Pero le dieron una calificación asquerosamente mala. No sé. O sea, de repente les digo que no entiendo al público, ¿no? Pero bueno. Eso no estoy diciendo que sea serie buena, porque no lo es. Pero bueno. En fin. Digamos su opinión. Si cree que no debería estar pasando por esto Disney. Si creen que sí. Por malas decisiones. Porque de repente dice, qué bueno que le vaya mal. Pero no nomás es que qué bueno que le vaya mal. ¿En qué se equivocaron? La cuestión de esto es llegar a un razonamiento o entender por qué está pasando esto. Que eso también ellos lo deberían de ver o pensar. ¿Por qué está pasando esto? Y no es nomás por desearle el mal a alguien. Porque eso está mal. No. Es que esto es cuestión de malas decisiones de ellos mismos. No es por culpa de que a usted le sea el mal, cabrón. Pero bueno. Me gustaría saber su opinión. De hecho es bastante interesante saber esto. Porque sí, sí es algo que ellos mismos también deberían estar investigando profundamente. Pero bueno. Díganme su opinión de esto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!